Hola a todos, voy a presentar parte de una investigación que estamos realizando con un grupo de docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos sobre el diseño de actividades que favorecen la comprensión matemática. Somos un equipo de cuatro profesores, yo dirijo el proyecto, después está la licenciada Mariana Chacón, profesora Cecilia Cochesato y magíster Martín Pérez, y nos asesora la doctora Mabel Rodríguez. Lo primero que nos preguntamos es qué tipo de prácticas de enseñanza favorecen el desarrollo de la comprensión conceptual en los estudiantes. Nuestra investigación la enmarcamos en el enfoque cognitivista, que es un enfoque que se basa en una visión constructivista del conocimiento individual y cuyo uno de los elementos principales de análisis es el estudio de los esquemas o las representaciones mentales de los objetos matemáticos. El contexto de la investigación. Bueno, la investigación la estamos realizando en la Facultad de Ciencia y la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos, dentro de la carrera Licenciatura en Sistemas, particularmente en la Cátedra Análisis Matemático I de primer año. En promedio, los alumnos encriptos por año son 100 alumnos que ingresan todos los años. Este año en particular ingresaron un poco más de alumnos, o sea que son los alumnos que comenzaron con la materia. Somos tres docentes a cargo de la materia, yo en particular estoy a cargo de la práctica. Y los contenidos a trabajar dentro de la investigación, estamos trabajando con funciones de variable real, que es la primera unidad de la materia análisis matemático. Bien, el marco teórico. Como les dije, la investigación está enmarcada en el enfoque cognitivista, y en particular centramos el análisis en la teoría de registro de representación semiótica de Duval. Las nociones que tomamos de esa teoría, las nociones son formación de una representación, tratamiento de una representación, conversión de una representación, y en particular la paradoja cognitiva del pensamiento matemático, que ahora voy a explicar un poquito cada una de las nociones y también la paradoja. Bien, a ver, vamos a trabajar con registros de representación semiótica, es con lo que estamos trabajando. De acuerdo con Duval, un sistema semiótico, si es un registro de representación, sí permite tres actividades cognitivas. Una de ellas es la formación de una representación. O sea, poder formar una representación en un determinado registro, y que debe respetar ciertas reglas de conformidad. Por ejemplo, como tenemos ahí, la expresión y igual 2x más 3, que está representando el objeto matemático función lineal, y está expresada en registro algebraico. Después está el tratamiento de una representación, que es la transformación de una representación que está en un registro, a otra representación, pero en el mismo registro. Ejemplo, ahí aparece un ejemplo, que es la misma expresión anterior, y igual 2x más 3, que la transformamos, está transformada en y menos 3 igual 2x. O sea, partimos de la representación del objeto matemático función lineal, dada por y igual 2x más 3, y la transformamos en la expresión y menos 3 igual a 2x. O sea, estamos transformando una representación en otra, pero nos mantenemos en el registro algebraico. Y después está la otra actividad cognitiva, que es la que presenta mayor dificultad para los alumnos, es la conversión de una representación, que es la transformación de una representación que está dada en determinado registro, a otra representación en un registro diferente. Por ejemplo, la expresión que di arriba como ejemplo, igual 2x más 3, está en registro algebraico, transformada en la recta de pendiente 2, y ordenada al origen 3, está en registro verbal. Cuando uno hace una conversión, puede ocurrir que en la transformación se mantenga o no la totalidad del significado de la representación original. Por ejemplo, podría haber pasado que parta de la expresión igual 2x más 3, la pase a un registro numérico, en una tabla de valores, y es de esperar, voy a perder información. Voy a obtener una representación, pero parcial de la representación original. Bien, y lo que tienen las conversiones de representaciones es que de las tres actividades cognitivas, es la más compleja porque es la que no tiene reglas de conformidad. O sea, no hay reglas que nos digan cómo hacer la conversión de una representación en un registro a una representación en otro registro. Y de acuerdo con Duval, la conversión de representaciones es el umbral de la comprensión en matemática. O sea, tenemos que saber convertir representaciones entre registros. Bien, los registros con los que trabajamos en nuestra investigación son el registro verbal, el registro numérico, el registro algebraico, y el registro gráfico. Bien, nombré hace un ratito la paradoja cognitiva de la comprensión en matemática, paradoja que forma parte de la teoría de registros de representación semiótica de Duval, que la podemos dar de acuerdo a cómo sugiere Duval comprenderla o pensarla. Y tenemos acá la pregunta, ¿cómo puede un objeto matemático distinguirse de alguna de sus representaciones semióticas cuando no hay acceso al objeto matemático independiente de sus representaciones semióticas? Bueno, parece un juego de palabras, pero podemos pensar en lo difícil que se le hace al alumno no confundir una representación semiótica del objeto matemático que representa, porque en matemática los objetos matemáticos no son accesibles de manera directa. Por lo cual, estamos obligados a usar representaciones semióticas para poder acceder a los objetos matemáticos. Y ahí es donde proviene la confusión. Por ejemplo, muchas veces los alumnos terminan pensando que una función siempre es una fórmula, o sea, está dada por una expresión algebraica. Y que si no tengo esa fórmula, bueno, no hay función. Entonces, ahí es donde vienen las confusiones. Lo importante para comprender, para la comprensión conceptual de los objetos, es necesario que se pueda distinguir entre representaciones semióticas de un objeto y el objeto matemático. Bien, y entender también que, bueno, lo que importan son los objetos matemáticos y no sus representaciones semióticas. Bueno, un punto de partida que plantea Duval es que la comprensión conceptual en matemática supone la coordinación de al menos dos registros de representación semiótica. es decir, si no hay coordinación de registros, entonces, es de esperar que no haya comprensión conceptual. Nosotros partimos, ¿sí?, de este punto de partida de Duval para plantearnos, ¿sí?, bueno, cuáles son, qué es lo que es necesario para avanzar hacia esa comprensión conceptual que necesita de coordinación de registros. Y por ello, fijamos este objetivo que es identificar registros que facilitan, dificultan la comprensión de consignas matemáticas. O sea, nuestra propuesta es identificar aquellos enunciados o consignas que dificultan o facilitan la comprensión y determinar, bueno, cuáles son los registros que usan esas consignas y que facilitan o dificultan la comprensión. ¿Por qué esto? No estamos pensando todavía en la coordinación de registros que hagan los estudiantes, todavía no, sí avanzamos con eso en la investigación, pero sí necesitamos saber o nos parece importante saber si un alumno comprende las consignas. Porque si un alumno, ¿qué registros son los que les facilitan comprender las consignas? Porque si un alumno no comprende una consigna, no va a poder avanzar con la resolución de la misma y por lo tanto no va a haber posibilidad de realizar conversiones entre registros. O sea que ahí está la importancia de esta parte que estoy presentando en nuestra investigación. Bueno, el estudio sí que estamos realizando desde corte cualitativo hicimos uso de una guía de actividades que diseñamos y que fundamentamos en donde lo que buscamos fue construir actividades que estuviesen enunciados que utilizaran diferentes registros de representación semiótica. Bien, como se puede ver ahí, las actividades de la guía que hace referencia al tema de funciones de variable real, tenemos cuatro actividades que tenían varias consignas cada una. La actividad uno, por ejemplo, hacía uso del registro numérico y del registro gráfico para representar los objetos matemáticos que utilizaba la actividad, lo que hacía referencia a la actividad. En la actividad dos, bueno, utilizamos registro numérico y gráfico, en la actividad tres, el numérico y el verbal, y la actividad cuatro, el algebraico y el verbal. Entonces, intentamos, buscamos, armar una guía de actividades que hiciera uso de diferentes registros de representación semiótica para poder identificar cuáles facilitan o obstaculizan la comprensión de las consignas matemáticas, que era el objetivo de nuestra investigación. Bueno, por cuestiones de tiempo solo voy a presentar algunas consignas de la actividad uno, esta actividad fue entregada por 65 alumnos. La primera, la actividad se dividió en dos partes. La primera parte, que este, la actividad completa consistía en este, trabajar con la evolución de la población mundial, sí, proyectada al año 2100, con información de Naciones Unidas, el encabezado de la actividad es este que aparece aquí, la idea no es leer lo que dice, perdón, sino más bien mostrarles que, bueno, tenían información, textual, tenían un gráfico, se presentaba esta información con la que los alumnos tenían que trabajar para resolver las consignas. La primera consigna decía si podría describirse linealmente el aumento de la población proyectado hasta el 2100, y por qué, y la segunda consigna si pudiste haber usado otro modelo de crecimiento para responder el primer punto, y si es así, cuál sería, cuál de ellos te parece mejor y por qué. Las dos consignas hacen referencia a objetos matemáticos, en el primer caso a la función lineal, en el segundo caso a alguna función que los alumnos consideren que se puede ajustar la evolución mundial, la evolución de la población, y esos objetos matemáticos están representados en el registro numérico, porque, bueno, lo que tenemos acá, lo que se les da son datos numéricos a los alumnos para que puedan contestar las dos consignas, con lo cual estamos usando el registro numérico para esta primera parte. Bien, en la primera pregunta que decía si podría describirse linealmente el aumento de la población proyectado hasta el 2100, y por qué, bueno, hubo resoluciones tanto comprensivas como no comprensivas, o sea, resoluciones que mostraban que comprendieron la consigna, y resoluciones que mostraban falta de comprensión. Entre las resoluciones comprensivas, bueno, presento algunas, pero no me voy a detener en leer ninguna, solo es para mostrar que, bueno, hubo alumnos que pudieron resolver, no estoy diciendo que las resoluciones sean correctas, lo que estoy transmitiendo es que estas resoluciones nos indican, nos muestran que hubo comprensión. Bueno, el primer alumno usó registro gráfico, acá hay registro algebraico, acá hay registro numérico, pero ya son registros que usaron en las resoluciones. Repito, lo que nos interesaba a nosotros era ver si esas resoluciones mostraban comprensión de las consignas planteadas. Bien, para la misma consigna, resoluciones no comprensivas, algunas de las resoluciones no comprensivas que les queremos mostrar, bueno, dejo aquí, presento todas, una dice si podría, sí, podría describirse, porque a medida que pasa el tiempo linealmente la población irá creciendo, otro alumno dice sí, porque en el eje Y ubicas las personas, y en el eje X el tiempo, lo que quiero decir es que a medida que la línea se desplaza longitudinalmente, en el tiempo irá en creciente o decreciente, dependiendo de la cantidad de población que va estableciendo el eje Y, otro alumno pone no, porque el crecimiento de una especie es proporcional al número de individuos, y explica, otro alumno dice el aumento de la población proyectado hasta el 2100 podría describirse como lineal, porque los incrementos año a año son individuales y no dependen del valor total en cada momento, bueno, son resoluciones que nos dicen que no hubo comprensión, sí, de esa primera consigna. Para la segunda consigna, que dice si pudieron, se les pregunta, si pudieron utilizar algún otro modelo de crecimiento para responder el primer punto, y si es así, cuál sería, cuál de ellos les parece mejor y por qué. Nuevamente, hubo resoluciones que mostraron comprensión de la consigna y otras que mostraron que no se falta de comprensión, que no la comprenden. Entre las resoluciones comprensivas, bueno, acá presento algunas, leo algunas, sí, leo algunas, pero la idea no es, a ver, es mostrar solo para que se vea que hubo resoluciones que reflejan comprensión, no detenernos en si son correctas o no. Uno dice, un alumno dijo, sí, la gráfica que mejor se adaptaría a esta proyección es la raíz de índice par, cuadrada, cuarta, otro alumno dice, la función, habla de la función exponencial, otro habla de la función logarítmica, bueno, otro menciona varios modelos cuadráticos, exponencial o logarítmico, estas resoluciones muestran que han comprendido la consigna. Para la misma consigna, ahora muestro algunas resoluciones que muestran, que demuestran falta de comprensión. Las muestro ahí, bueno, leo algunas, una dice, sí, la tasa de crecimiento demográfico, la tasa que indica el crecimiento de crecimiento de la población, me parece más específico y concreto, o sea, hay cuestiones también de escritura que no se llegan a entender, ¿no? Otro alumno podría haber usado otras fórmulas que me aparecían en internet, pero como no las logré entender y no me identificaba con eso, no las utilicé. Otro dice, no puedo encontrar otro modelo de crecimiento para responderlo o no entendí del todo bien la consigna. Bueno, y así un par más, bueno, leo uno más, el otro modelo que puede utilizar también es solo por una tabla donde se puedan registrar los valores dados y derivar a qué pertenece, o sea, ni siquiera se entiende lo que quiere decir, ¿sí? Y bueno, y acá un último, lo leo, investigando rectas similares, descubrí que dichas se inician colocando para cada año que transcurrió su total de población correspondiente, esto da forma a una base para futuras proyecciones, bueno, son todas resoluciones que nos dicen que no se ha comprendido la consigna. Resultados de esta primera parte, ¿sí? de la actividad para estas dos consignas, la actividad, la primera parte tenía más de dos consignas, solo estoy mostrando dos de ellas, los resultados, ¿sí? Para esta primera parte, los que pudimos recabar, lo que nos parece que refleja lo que hemos analizado, en esta primera parte, en donde se trabajó con el registro numérico, ¿sí? Para la primera consigna, que hacía referencia a la descripción lineal del aumento de la población, bueno, 25 alumnos no comprendieron o no respondieron la consigna, de un total de 65 que habían entregado la actividad, ¿sí? 25 no comprendieron o no respondieron, y, bueno, creemos que algunos posibles problemas podría ser la desvinculación de datos numéricos, o sea, perder de vista que había datos numéricos que tenían que usar para poder resolver las consignas, y también podría ser la falta de comprensión lectora. Para la segunda consigna, que es si pudieron haber usado otro modelo de crecimiento para responder el punto anterior, bueno, 17 alumnos no comprendieron o no respondieron la consigna, y posibles problemas que creemos pueden, digamos, pueden o reflejan de alguna manera las resoluciones que no eran comprensivas, y, bueno, creemos que puede ser la desvinculación de la primera consigna. Si un alumno no comprendió, o sea, no pudo responder, porque no comprendió la primera consigna, y esta segunda consigna estaba vinculada con esa, bueno, es de esperar también que se le dificulte poder responder, entender esta segunda consigna. Falta de comprensión teórica también, o sea, ya habíamos avanzado bastante con la temática de funciones de variable real, tenían bastante teoría que les ofrecimos desde diferentes formas, diferentes materiales, bueno, tenían bastante para leer, para ver, pero, claro, era un aprendizaje guiado, ¿sí? Por cuestiones de la virtualización, y las clases, y si bien hay clases que estamos dando sincrónicas, pero bueno, los alumnos tienen que ellos ponerse a también estudiar autónomamente la teoría, esto es real, más que si tenemos clases presenciales. Entonces, podría estar ocurriendo que, bueno, que haya falta de comprensión teórica, también es una, es una, un tema que muchos alumnos han dado en el secundario, muchos otros no, entonces, bueno, es difícil también saber si es una cuestión de que le falta conocimientos, bueno, también podría ser la falta de comprensión lectora, o sea, hay posibles problemas que deberíamos continuar analizando, no podemos asegurar que se deba alguno en particular. Para esta segunda parte de la actividad, seguimos trabajando con la evolución de la población mundial, con la proyección al año 2100, y agregamos esta información a partir de, bueno, a partir de este gráfico, lo que hicimos fue agregar información de la evolución de la población, pero de acuerdo a, agrupada por países según sus ingresos, ingresos altos, bajos, medios. bien, tenían dos consignas, o sea, voy a presentar dos consignas de cuatro que había para esta segunda parte, una de ellas era explicar lo que entiendas de la información que ofrece el gráfico, y la segunda era si algunas de las funciones conocidas podrían representar los crecimientos poblacionales expuestos en el gráfico, aunque sea parcialmente, y que justifiquen. Acá, bueno, uno, son preguntas que lo que queríamos era saber a ver qué es lo que los chicos entendían y veían, con qué funciones relacionaban esas gráficas, pero, repito nuevamente, los alumnos, esta es la primera unidad de la materia, los alumnos, hay muchos alumnos que vieron el tema en secundaria, y otros no, con lo cual, bueno, las funciones conocidas por cada una, uno pueden ser muy diferentes. En la teoría, por supuesto que les ofrecimos material, los guiamos con las lecturas, con los videos, las clases sincrónicas también, la profesora a cargo de la teoría les iba explicando los tipos de funciones, o sea, chicos tenían, pero, claro, al ser la materia dada virtualmente, el aprendizaje requiere de mayor autonomía. Entonces, también entendíamos que no esperábamos que todos los alumnos hayan visto todas las funciones desde los materiales que les propusimos, entonces entendíamos que podía ocurrir que algunos, bueno, se conozcan, se basen en dos o tres funciones, otros en más, así que, acá no esperábamos respuestas ni todas iguales ni en relación a las mismas funciones. Bien, el registro usado, más allá de que uno ve el gráfico y se da cuenta si es el registro gráfico, entender de que uno usa registros para representar objetos matemáticos y no perder de vista eso. En este caso, los objetos matemáticos que se están representando a través de ese gráfico son funciones de variable real, entonces, por eso, bueno, estamos hablando de, si bien uno ve consignas en forma de texto, digo, con palabras, pero el registro que estamos utilizando acá es el registro gráfico, ya que esas curvas representan funciones y funciones de variable real. Bien, la primera consigna, en relación a la primera consigna, explica lo que entiendas de la información que ofrece el gráfico, notamos, y todas las resoluciones que presentaron los chicos, mostraban comprensión de la consigna, no por eso, a ver, estaban bien o tenían la misma profundidad, por supuesto que no, pero, sí, todas nos mostraron que habían comprendido lo que se les pedía. bueno, como verán ahí, algunas resoluciones son más cortitas, algunas explicaciones, perdón, son más cortas, otras más largas, pero muestran comprensión. Bien, respecto a la segunda consigna, de si alguna de las funciones que conocen podrían representar los crecimientos poblacionales y tenían que justificar. Acá sí hubo resoluciones que mostraban comprensión de la consigna y otras que mostraban que no habían comprendido la consigna. Entre las resoluciones que mostraron comprensión, bueno, acá tengo algunas, no voy a leerlas a todas, pero, bueno, algunos alumnos hablaron de para los países de ingresos altos sería una función constante, ya que en el gráfico la población se elevó un poco pero se mantiene en línea recta. Otro alumno puso para mí podrían ser funciones exponenciales, logarítmicas, etcétera. Bueno, otro alumno dividió, sí, y habló separando países con ingresos bajos y dijo, bueno, son exponenciales muy aplanadas. Los países con ingresos altos entendemos que son, hay funciones, ¿no? Funciones que representan el gráfico y dividió en los países. Entonces, sí hay funciones que pueden representar este gráfico, lo vuelvo a leer. Países con ingresos bajos son exponenciales, muy aplanadas. Países con ingresos altos es una línea recta. Mundo y países con ingresos medios, campana de Gauss. Bueno, no estamos acá evaluando si estas respuestas son correctas o no, sino ver que, sí, que muestran que estos alumnos comprendieron la consigna. Bien, ahora sí, de la misma consigna resoluciones que nos mostraron falta de comprensión. Acá, bueno, pongo tres de ellas. Un alumno dijo, sí, se podría haber utilizado una función. Me parece mejor la función, ya que explicaría de forma más eficiente el crecimiento lineal de la población a través del tiempo. Otro alumno dijo, es que las funciones representan modelos, entonces acá deberías indicar qué función, modelo usarías, cuadrática, logarítmica, exponencial, etcétera. La cuestión del rápido crecimiento de la población que representa un obstáculo, bueno, y sigue explicando. Otro alumno dijo, sí se puede, se puede hacer con el gráfico de tiro de proyectil con función de variable real. Bueno, resultados de esta segunda parte, esta segunda parte en donde se utilizó el registro gráfico. Para la primera consigna, bueno, como dije hace un ratito, no hubo problemas de comprensión, ¿sí? Entonces, todos, las consignas reflejan que comprendieron lo que se pedía, ¿no? Pudieron explicar la información del gráfico que mostraba el gráfico. Segunda consigna, sí, alguna de las funciones conocidas podrían representar los crecimientos poblacionales, doce alumnos no comprendieron, no respondieron la consigna y, bueno, posibles problemas. Creemos que algunos posibles problemas podría ser falta de comprensión teórica, o sea, nuevamente, depende de lo que hayan leído, visto los alumnos, los conocimientos anteriores que traen del secundario. Bueno, muchísimas variables que en la virtualidad son difíciles de manejar también, ¿no? O sea, uno no sabe si el alumno tiene tiempo para estudiar, tiene espacio para estudiar, si estudia solo, o sea, un montón de variables que en la presencialidad se pueden regular más, que se trabaja diferente y que acá, bueno, cuesta saber qué está pasando del otro lado. Bien, así que posibles problemas, como dije, falta de comprensión teórica y también podría ser falta de comprensión lectora. Eso puede estar ocurriendo también es lo que estábamos, es lo que vimos, ¿sí? Lo que creemos que puede estar pasando también. Bueno, resultados preliminares. A ver, si uno se pone a analizar, si nos podemos analizar y lo que he mostrado en esta breve presentación, pareciera, en principio, que a los alumnos les cuesta más resolver consignas y que hacen uso del registro numérico. O sea, que los objetos matemáticos están representados del registro numérico. Y que el gráfico les facilita la comprensión de las consignas. A ver, pero hay una cuestión acá que es importante, ¿sí? Que en principio nosotros, bueno, no lo habíamos tenido en cuenta, pero esto que estuve mostrando y que estuve diciendo de posible problema la comprensión lectora. Entonces, no podemos asegurar, ¿sí? que esa falta de comprensión de las consignas se deba al registro en el cual están representados los objetos matemáticos y no a una cuestión, ¿sí? diferente más allá de la matemática. Bueno, respecto a las acciones futuras, tenemos que completar el análisis de datos, ya que, como dije, la investigación no está concluida. considerar esos resultados para evaluar si es necesario ajustar la guía de actividades que trabajamos en esta primera etapa. Atender la comprensión de los enunciados, eso, bueno, de acuerdo a los posibles problemas que plantee en las resoluciones, digamos, lo que creemos que puede estar pasando en relación a la comprensión de las consignas de los enunciados, bueno, creemos que sería muy importante atender esa comprensión antes de que los chicos las resuelvan, o sea, asegurarnos de alguna manera que los alumnos están comprendiendo lo que se les pide para luego que pasen a resolver. Eso, en la presencialidad puede ser un poco más sencillo, ¿no? Uno puede, como docente en el aula, bueno, debatir sobre qué se está pidiendo con cierto enunciado, con lo que se les está proponiendo hacer, pero en la virtualidad también se podría atender la comprensión, por ejemplo, desde un foro en donde los chicos tengan que discutir, debatir qué se pide en los enunciados, ¿no? Qué se les está pidiendo, buscar comprenderlos, preguntarles nosotros, otros profes también, que orientarlos o hacerles preguntas para que ellos puedan comprender las consignas antes de resolverlas. Eso nos parece, bueno, muy importante y que surgió a partir de lo realizado. y pensar en la relación entre la comprensión lectora y el registro de representación semiótica verbal, porque bueno, cuando uno habla de comprensión lectora no está haciendo referencia a lo matemático, ¿sí? Entonces no podemos hablar de registro verbal en el caso de comprensión lectora porque no hay detrás, ¿sí? Hay enunciados, los enunciados que necesitan comprenderse, no tienen detrás algún objeto matemático representado. Entonces no es un registro verbal, pero creemos que puede haber una relación entre la comprensión lectora y el registro de representación semiótica verbal. pensándolo cuando uno tiene que comprender si un enunciado bueno, tiene que reformularlo, tiene que parafrasearlo, entonces podemos pensarlo en términos de tratamiento y bueno, y ver a ver si hay alguna relación con la teoría de los registros de representación semiótica de Duval, si se puede establecer alguna relación, si se puede ajustar sin ir a comprensión con el registro verbal. Bueno, eso son algunas de las, de lo que nos queda por hacer en esta primera etapa de la investigación. Así que bueno, este, creo haber resumido, espero haber resumido y más que nada que se haya comprendido el mensaje que me haya explicado, ¿sí? Así que bueno, cierro acá la presentación, los que quieran escribirme, ahí tienen el correo, y bueno, y nos estaremos viendo por el foro, nos estaremos leyendo con sus inquietudes, con sus preguntas y por supuesto con los aportes, sean, los aportes que sean, siempre son bienvenidos. Así que, nos vemos, nos leemos. Gracias. Gracias. Gracias.